Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Qué gusto saludarlos, estar aquí para alabar al Señor y escuchar su Palabra. Pues hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema de la Palabra del Señor y para eso quiero invitarles, si abre su Biblia, si va conmigo o si ve los pasajes en la pantalla, también con atención. En Romanos 12, por favor, versículo 2. Romanos 12, 2. Voy a leerlo. Dice así la Palabra del Señor en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En esta ocasión quiero compartir con usted la renovación del entendimiento. La importancia que tiene el ser renovados en nuestro entendimiento, lo cual concierne a todo creyente. Todos somos creyentes aquí, ¿verdad? Es para nosotros el mensaje, es para el creyente. Hay una frase popular que dice, quien no se renueva, ¿qué le pasa? No es un proverbio bíblico, quien no se renueva, muere. ¿La han escuchado? Y créeme que esta frase no está lejos de la verdad bíblica en lo que refiere a este tema. No está lejos. A todo aquel que entrega su vida al Señor y procura un verdadero cristianismo, ser un verdadero cristiano, le es imprescindible tener presente la importancia de ser renovado en su entendimiento. ¿Cuándo? ¿El día en que entregó su vida al Señor, ese día va a ser renovado y nada más? No. Todos los días. Todos los días. La renovación es todos los días. Por ejemplo, mire, a los cristianos en Corinto, Pablo les dijo, Primera, Segunda, Corintios 4, 16, mire usted lo que les dijo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué me ayuda? Se renueva, ¿cada cuándo? Día en día. El interior. La renovación del entendimiento, mis hermanos, es cada día. Es un proceso diario. ¿Y a qué se refería Pablo con renovación? La palabra renueva, aquí en este pasaje de Segunda, Corintios, específicamente, es una palabra griega que significa transformar algo nuevo, transformar en algo nuevo y diferente, a un estado previo de mejor condición, con la connotación de superioridad. ¿Qué le dice esto? El ser renovados, en nuestro entendimiento, cumple en nosotros el propósito de impulsarnos a ser mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? ¿Verdad? O ya lo alcanzaron todo. No, ¿verdad? Decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado. No, sigo, sigo. Entonces, mis hermanos, el proceso de ser renovados, en nuestro entendimiento, cumple en nosotros el propósito de impulsarnos a ser mejores cristianos cada día. Más devotos, es decir, dedicados a Dios, más santos, más consagrados a Él, en medio de este mundo degenerado, más obedientes, más espirituales, más como Cristo, pues. Ese es el punto, ¿verdad? Más como Cristo. Pablo enfatiza al hombre interior, en este pasaje a los corintios, enfatiza al hombre interior, el cual debe renovarse de día en día, y lo contrasta con el hombre exterior, este que se está arrugando, ya le cuelgan los cachetes, que se va desgastando, y debe hacerlo, debe desaparecer. Es una alegoría, ¿verdad?, de que el hombre exterior es aquel que viene viciado, conforme a los deseos de este mundo, ¿verdad? Y debe desaparecer, pero junto con su vieja naturaleza, degenerada y herética. Herética también. A los cristianos en Colosas, otra ciudad, Pablo les dijo lo siguiente, en Colosenses 3, 8 al 10. Colosenses 3, 8 al 10, mire lo que les dijo. Pero ahora, dejad también vosotros, todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. Dice Pablo, no mientan. Los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, de todo lo que hacíamos, ¿verdad? Y que dice el 10, ¿me ayuda? Y revestido del nuevo, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo vamos a tener el conocimiento pleno? Cuando Cristo venga, lo vamos a conocer. Es infinito. La persona de Cristo es imposible conocerlo, mi hermano, en 10, en 15, 20 años, que tienes de cristiano. No, mi hermano. Conocimiento pleno. Entonces, nos vamos renovando hasta llegar a ese nivel. Conocimiento pleno. Nos falta mucho. A mí me falta mucho. Todo aquel que viene a Cristo comienza a vivir en un programa de educación continua. Es como alguien que le gusta estudiar y no deja de hacerlo. Ya terminó la universidad y luego quiere una maestría y luego quiere otra y luego quiere un doctorado. Y hay gente que se la pasa estudiando toda la vida. ¿Conoce usted a alguien? Yo tengo algunos conocidos. Y es gente que le gusta prepararse. Y alcanza niveles de conocimiento extraordinarios porque les gusta prepararse. Bueno, la vida cristiana, mis hermanos, comienza, que comenzamos a vivir, entramos en un programa de educación continua. Continua, continua. No dejamos de aprender. Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas. Cuanto más conoces, más cambiarás a su imagen. Conoces de Él. para ser semejante a Él. Aprender y obedecer, mis hermanos, es un proceso de por vida. Por eso, varón, si tú tienes 50 años de casado, todavía puedes aprender mucho de tu esposa. Y tú, mi hermana, puedes aprender mucho de tu esposo. Puedes aprender mucho de tus padres, joven. Todavía hay mucho que aprender y Dios nos va a permitir aprender muchas lecciones. El cristianismo es una escuela que no termina. Nos graduamos hasta que el Señor venga. ¿Cuántos quieren graduarse aquí? ¿Cuántos quieren su título de graduación? Yo también. A los cristianos en Roma. Les habló a los corintios, a los colosenses, también a los cristianos en Roma, a los romanos. En nuestro verso inicial, que usted leyó conmigo, Romanos 12, 2. Mire, cuando Pablo les habló de renovación del entendimiento, significa lo siguiente. Renovación. Cuando les dijo renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vamos a ver este pasaje. Renovación. Aplicado al entendimiento, significa lo siguiente. Escúchame, esto es renovación. Es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento. Ajustar. Ajustar. Cuando tu reloj no está a la hora, tú lo ajustas. Tú ves un dispositivo que te da la hora exacta por vía satelital, un celular, el celular te da la hora exacta porque están conectados a los satélites y eso te permite poner tu reloj analógico a la hora exacta, verdad, lo ajustas. Entonces, nosotros ajustamos la visión moral y espiritual de pensamiento a la mente de Dios. Eso es ser renovado. Es un ajuste diario todos los días, todos los días. que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Tenemos que cambiar, 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 ser mejores. Y al decir entendimiento, mis hermanos, ¿a qué se refiere específicamente el entendimiento, la renovación del entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? Es una palabra que está interesante en el griego porque se dice knows, ¿verdad? Qué curioso que en inglés know es conocer de conocimiento. Entonces, de saber, muchas palabras también se pasaron de estos idiomas raíces a otros idiomas y también como el inglés. Me di cuenta, un ejemplo, ¿no? Y bueno, es interesante. Esta palabra es la mente, se refiere a la mente, al intelecto, pensamiento, todo aquí, mire, aquí, aquí arriba, aquí está el entendimiento, ahí está la mente, el intelecto, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, actitud, intención, los propósitos, el discernimiento, todo lo que hay aquí arriba, todo lo que producen nuestras neuronas, todo lo que se forja aquí arriba. Mire, si todo esto es el entendimiento humano, significa entonces que cuando somos renovados en ello, en todo esto, en la mente, intelecto, que viene a ser lo mismo, pero muy desglosada, la palabra griega, si en todo esto somos renovados, significa entonces que podemos llegar a ser prácticamente otras personas, otras, otras, no sé si usted ha tenido la experiencia de alguien que lo conoció a usted hace diez años y ahora que usted ha luchado por ser un hijo de Dios y ha dejado cosas, se ha despojado de su vieja humanidad, usted llega al trabajo o con parientes familiares y ellos saben que usted no es el mismo, ese es el propósito, entonces, prácticamente seríamos otras personas totalmente diferentes a lo que antes éramos, y dicho de otra forma resumida, mire, el entendimiento es la capacidad psicológica para razonar y decidir, usted tiene esa capacidad, yo la tengo, todos la tenemos, y si somos renovados diariamente en eso, en nuestra capacidad para razonar y decidir, imagínese los cristianos que podemos llegar a ser si nos permitimos renovar y ser transformados por medio de esa renovación de nuestra mente. El consejo central, mis hermanos, de este verso inicial que usted leyó conmigo, Romanos 12, 2, vamos a estar ahí unos momentos, ¿cuál es el consejo central de este pasaje? Es un consejo que también es central para la vida cristiana, es central para usted y para mí, usted que vino hoy a escuchar la palabra de Dios, es un consejo central, ¿cuál es? está en medio del versículo, es transformense por medio de la renovación de su entendimiento, ese es el consejo, transformense, cambien. Qué curioso que el apóstol Pablo en la sabiduría que Dios le daba, usaba algunos verbos aplicados a que cuando oremos, le roguemos a Dios que nos ayude a esto, a esto otro, pero hubo ocasiones en las que nos dijo ustedes háganlo, como por ejemplo en Efesios, quítense ustedes la amargura, no le piden a Dios, Señor, me quitas esta amargura, no puedo con ella, no, tú quítala de ti, ¿verdad que hay una gran diferencia? Quítense de vosotros toda amargura, dice Efesios, esto es algo parecido, transformense, cambien, cambien, Señor, cámbiame el Señor, tú cambia, claro que la gloria de Dios, su presencia, su Espíritu Santo, lo vamos a leer, claro que nos motiva el cambio, y por medio de la renovación de nuestra mente, podemos cambiar, pero es una decisión nuestra, por eso Pablo dice, transformense por medio de la renovación, de su entendimiento, transformense, entonces, cambien, día a día, procuren el cambio, todos los días, el énfasis de Pablo, al decir transformense, no, estaba en invitarlos, a considerar, la posibilidad, de un cambio, en sus vidas, haga la lucha, por cambiar, mis queridos hermanos, en Roma, haga la lucha, por cambiar un poco, no, ese no era el énfasis, el énfasis era transformense, que significa, esfuércense cada día, por ser los cristianos, que Dios espera de ustedes, con Cristo como ejemplo, caminen dejando atrás, y cada vez más, al hombre viejo, anhelando ser los hijos de Dios, que pueden llegar a ser, por su gloria, ¿cuántos desean esto? ¿alguien desea esto aquí? Hermano, es un consejo que hay que tomar, un mandamiento de Dios, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿sí o no? para eso es ese pasaje aplicado, todo lo puedo en Cristo, si yo voy a orar, para que ese carro, sea mío, esa casa, sea mío, para eso no es ese versículo, de todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, es para lograr, lo que el pide de mí, el cambio de mentalidad, lo puedo en Cristo, que me fortalece, le decía Pablo a los filipenses, Pablo impulsaba, aquellos cristianos, al cambio constante, mis hermanos, de su manera de pensar, porque sabía lo expuestos, que vivían en aquellas culturas, la romana, la griega, súper, súper pecaminosas, mi hermano, depravadas, degeneradas, el trato a la mujer, cuestiones, de la moral, totalmente, en degeneración, Pablo sabía que ellos, estaban expuestos, que vivían en aquellas culturas, tentados continuamente, a adoptar la manera, de pensar del mundo, corrupta e inmoral, y es debido a eso, que antes del consejo, les extiende una exhortación, muy importante, ¿cuál es esa exhortación? Está al inicio, quiere leerla conmigo, ahí está en la pantalla, mire, es, no os conforméis, a este siglo, ahí está la exhortación, antes del consejo, no se conformen, a este siglo, atender esta exhortación, mi hermano, nos puede despertar, a esforzarnos más, para obedecer el consejo, de transformarnos, y buscar la renovación, de nuestro entendimiento, cada día, vamos a verlo, la exhortación, no, te conformes, a este siglo, que significa, conformarse, significa, es una palabra, de donde viene la palabra, esquema, una apariencia, como un diagrama, de algo, que tú quieres, demostrar, pero es solamente, un esquema, un esquema, es una representación, mental, o simbólica, que muestra, los rasgos esenciales, de una cosa material, o inmaterial también, un modelo, vamos, conformarse, es tomar la forma, moldear la propia conducta, en base a un esquema, a una apariencia, a un aparente modelo, o patrón, de que, de este siglo, que es siglo, siglo es era, corriente de este mundo, este mundo, es un sistema sin Dios, y los hijos de Dios, no podemos aceptar, las normas de esta era, cuyo Dios es Satanás, dice segunda, Corintios 4, 4, que Satanás, es el Dios, de este siglo, segunda, Corintios 4, 4, él es el Dios, de este siglo, y quien ha cegado, escúcheme ahí, vea lo que dice, él ha cegado, el entendimiento, de los incrédulos, para que no les resplandezca, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, por favor dígame, que ha cegado, Satanás, el Dios de este siglo, en los incrédulos, su, entendimiento, los ha cegado, en griego significa, se los ha oscurecido, están, a ciegas, están, a oscuras, que es lo que Satanás, ha cegado, en los incrédulos, el entendimiento, su mente, sus pensamientos, su razonamiento, sus sentidos, escúcheme, les ha cegado, el sentido común, ¿cuál es el más común, de los sentidos, el sentido común, están ciegos, no saben, ni siquiera, discernir, ya, lo bueno, de lo malo, a lo bueno, a lo bueno, perdóname, le llaman malo, a lo malo, le llaman bueno, todo está al revés, está tan ciego, el asunto, que, todo está contrario, a la palabra de Dios, ese es el objetivo, del maligno, ha cegado, su sentido común, les ha oscurecido, mi hermano, la capacidad psicológica, para razonar, y decidir, imagínese usted, un momento, ciegos, para no tener sentido común, tú puedes hablar, con un hombre, que trata mal a su esposa, que trata mal a sus hijos, y no entiende, que está mal, no entiende, que gritar no está bien, que golpearla no está bien, no lo entiende, que robarán el trabajo, no está bien, no lo entienden, decir no lo entienden, es literal, están ciegos, en su entendimiento, y que consecuencias, ha traído esta ceguera, este oscurecimiento, del entendimiento, bueno, de muchas consecuencias, la más terrible es, que la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, no les resplandece, no les amanece Cristo, que tal, solo eso, imagínese, que al oír la palabra de Dios, su mente no la asimila, no asimila la palabra de Dios, no causa ningún efecto en ellos, y mucho menos, un cambio, mucho menos, esto sucede a los incrédulos, pero, podría sucederle a un creyente, que se descuida, que deja de perseverar, y que comienza a conformarse, a este mundo, que crees usted, si, si, el pastor, nos ha predicado temas, al respecto, en estas últimas semanas, nos predicó, por ahí como el 13 de marzo, un tema que se llamó, puede un cristiano, volver atrás, si no busca cambiar, día a día, y ser renovado, en su entendimiento, que crees usted, si, es una de las causas, de volver atrás, no te renuevas, en tu entendimiento, quien vive conformándose, a este mundo, adaptándose a su forma, de pensar, corrupta, e inmoral, se sumerge, cada vez más, en una oscuridad, y en una ceguera, que le impedirá, ver la luz del Evangelio, quedando lejos, de todas las bendiciones, que solo Cristo, y el Evangelio, pueden dar, como el perdón, la paz, hay gente llena de amargura, que vivieron en algún momento, estoy hablando de creyentes, que vivieron en algún momento, el perdón de Dios, y ahora ya, no lo piden, no lo buscan, y le ofenden, de continuo, ya no tienen paz, ya no les importa, la comunión con el Padre, todo esto viene, de la luz del Evangelio, y de Cristo, y en su oscuridad, no lo pueden tener, y también, la transformación, de la mente, no son renovados, van en retroceso, ahora, que nos lleva a vivir, como hijos de Dios, la transformación, de la mente, ellos no la tienen, cual, la que nos lleva a vivir, como hijos de Dios, a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, que brillan en la oscuridad, de este mundo, y no que, se sumerjan en ella, que sea luz, y no oscuridad, cual es el área, entonces mis hermanos, del ser humano, en la que Satanás, enfoca y ataca, cual es, para evitar, que la luz del Evangelio, no les resplandezca, la mente, la mente, así es, Pablo les enseñó, a los cristianos, en Efeso, a ponerse, el yelmo, ¿se acuerda? el casco, de la salvación, en Efesios 6, 16 y 17, pónganse el yelmo, de la salvación, en el casco, y ese casco, solo pueden ponérselo, aquellos que son salvos, porque es el yelmo, de la salvación, solo los que, a quienes les ha resplandecido, la luz del Evangelio, entienden, esa protección, que Dios nos ha dado, y se la ponen, la portan, porque ellos, les ha resplandecido, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, y esa luz, les ha abierto, los ojos de la fe, la cual, viene a ser, un poderoso escudo, con el que pueden apagar, todos los dardos, de fuego del maligno, que el dispara, ¿a dónde cree usted? a la mente, directo a la mente, buscando cegar, y oscurecer, tu entendimiento, pero el creyente, con su fe, su escudo, apaga los pensamientos, con los que Satanás, busca corromper su mente, y lejos, mi hermano, lejos de quedar ciego, o en oscuridad, por el contrario, la luz del Evangelio, la sana doctrina, ilumina, cada día más, su mente, renovándolo, de aquel que, que, que ha puesto, su escudo de la fe, que se ha puesto, el casco de la salvación, cada día más, su mente renovada, hasta llegar al conocimiento, pleno de Cristo, y a pensar, como Él, Pablo dijo, los corintios, en primera carta, dos dieciséis, les dijo, más nosotros tenemos, la mente de Cristo, imagínese, el entendimiento, de Cristo, en nosotros, nosotros, se lo puede imaginar, Pablo le tiraba, lo grande, él no sólo aspiraba, a una mejor manera, de pensar, moral, y justa, si, eso está excelente, querer ser, justo, moralmente, está bien, pero él exhortaba, a los cristianos, de su tiempo, a aspirar, a una más alta, manera de pensar, a la más alta, y él decía, nosotros tenemos, la mente, de Cristo, es decir, la tenemos a nuestro alcance, para ir detrás de ella, cuando se quiere tener, la mente de Cristo aquí, un entendimiento, mi hermano, que te lleva siempre, 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 en la voluntad de Dios, no se conformen, a este mundo, el mismo término, conformarse, fue usado, por Pedro, también, para exhortar, a los contemporáneos, a los cristianos, de su tiempo, en primera, de Pedro, uno, catorce, dice lo siguiente, como hijos, obedientes, no os conforméis, a los deseos, que antes, teníais, estando en vuestra, ignorancia, ya no ignoramos, ya no, ya no tenemos pretexto, por eso, no debemos conformarnos, a los deseos, que antes teníamos, no te usted, las palabras, que antes, en la exhortación, no se conformen, cuáles son las palabras, que antes, en la exhortación, de no se conformen, como hijos, obedientes, ya lo leyo, como hijos, obedientes, los romanos, y los griegos, adoraban, a un sin número, de Dioses, que ellos mismos, creaban, y fíjese, a cada Dios, le asignaban, un atributo natural, que inclusive, delante de Dios, pecaminoso, con el que justificaban, sus costumbres, y propósitos, corruptos, y lo que sus dioses, les indicaban, eso hacían, Dios de la guerra, para justificar, sus conquistas, injustas, y su tiranía, sobre pueblos débiles, Dios de la belleza, para justificar, sus vanidades, y sus deseos, egoístas, Dios del amor, para justificar, su lascivia, y sus excesos, inmorales, Dios del vino, para justificar, sus vicios, y sus disoluciones, le asignaban, a cada Dios, un atributo, inmoral, ilógico, absurdo, para justificar, sus deseos, carnales, y en medio, de esta manera, de pensar, y de justificar, una vida dirigida, por Dios, es absurdos, inventados, como pretexto, para hacer, lo que querían, Pedro les dice, a los cristianos, como hijos, obedientes, no de esos dioses, del único Dios verdadero, no, se conformen, a los deseos, que antes tenían, ahí está la exhortación, mis hermanos, los cristianos, respondemos por amor, a las demandas, de nuestro Señor, porque estas, nos llevan a una forma, de pensar, y de vivir, justa, y santa, cuando están conscientes, de esto, las demandas, de nuestro Dios, sus mandamientos, sus preceptos, nos llevan, a una manera, de pensar, y de vivir, justa, y santa, cuando están gracias, a Dios, por eso, amén, a eso podemos, aspirar, todos los días, mi hermano, a una vida, justa y santa, que agrada al Señor, Él es nuestro Dios, a Él lo adoramos, a Él lo obedecemos, no adoramos a Dios, es que nosotros, inventamos, para justificar, nuestros deseos, carnales, los cristianos, no adoramos Dios, entonces, hechos por nuestra propia carne, para justificar nuestros deseos pecaminosos, pensamos diferente, y nos renovamos diariamente, otra forma de expresar, esta exhortación, no te conformes, a este siglo, es la siguiente, mi hermano, no se adapten, cómodamente, a este mundo, no te pongas, cómodo, en este mundo, eso es, no te conformes, la conformidad, aparente, o superficial, al sistema, de este mundo, o cualquiera, cómodo, a sus maneras, es fatal, para la vida cristiana, fatal, fatal, las palabras, no conformes, a este siglo, más que una exhortación, constituyen, un llamado de Dios, tú escuchas la voz, o escuchas una letra, escrita nada más, cuando escuchas, no te conformes, o estás escuchando, la voz de Dios, que te lo dice, si me explico, es un llamado, de Dios, más que una exhortación, y cuando un creyente, logra entender, cuando el Señor, le llama, te estoy llamando, a que no te conformes, a este mundo, cuando el creyente, entiende el llamado de Dios, deberá entender también, que el llamado de Dios, se responde, con compromiso, y por amor, porque le digo esto, mi hermano, mire, el verdadero cristiano, no puede conformarse, a la conducta, y costumbres, egocéntricas, y corruptas, de este mundo, pero al decir, no puede, no es porque, este obligado, a no conformarse, sino porque ha permitido, que su ser, sea transformado, y su entendimiento, renovado, a tal grado, que las modas, las formas, y las corrientes, de este mundo, no le atraen, más, no le atraen, más, tendrá tentaciones, cuando tienen tentaciones, si tendremos tentaciones, y el Señor, nos ayudará, a librarnos de ellas, pero lo importante, es que nuestra mente, ya no congenia, con el mundo, eso es lo importante, Jesús orando al Padre, en Juan 17, 14, hizo esta oración, mire, yo les he dado, tu palabra, conciera la palabra, de Dios aquí, yo les he dado, tu palabra, y el mundo, los aborreció, el mundo, te aborrece, mi hermano, por seguir, la palabra de Jesús, por obedecer, la sana doctrina, es una buena señal, es el parámetro, de que está siguiendo, Jesús y su palabra, que el mundo, te aborrece, es decir, nadie acepta, lo que tú eres, porque, estás en el camino justo, y todos van al revés, eres el salmón, que va hacia arriba, en la montaña, y todos los peces, solo se dejan llevar, por la corriente, y te ven pasar, hacia arriba, golpeándote en las rocas, evadiendo a los osos, que te quieren tragar, y tú vas hacia arriba, eres un salmón, nada, es contrario a la corriente, y todos se te quedan viendo, y este que le pasa, si la corriente va para allá, no yo voy para allá, y llegas arriba, golpeado todo, pero la carne del salmón, es exquisita, y muy cara, es digna de un platillo, en un restaurante, en un buen lugar, no, no vas a llegar, a un restaurante, de renombre, a pedir una carpa asada, verdad, pides un salmón, y sabes lo que significa, el grosor de su carne, el sabor, y el omega, que trae, por como estuvo, nadando hacia arriba, el salmón natural, Jesús orando, dijo, yo les he dado tu palabra, y el mundo, los aborreció, porque no son del mundo, no somos de este mundo, mi hermano, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús, porque no son del mundo, que significa eso, que no pensamos como el mundo, nuestro rechazo, a formar parte del mundo, debe de ir más allá, del nivel de conducta, y costumbre, mi hermano, porque le digo esto, escúcheme, porque podemos vivir, evitando las costumbres, mundanas, pero sin dejar, de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, y arrogantes, y entonces, de que no serviría, rechazar al mundo, si nuestra mente, no está siendo renovada, y aún empatiza, con el mundo, sería entonces, un rechazo aparente, y falso, un esquema, y estaríamos viviendo, un cristianismo, de esquema, aparente, de que sirve, que intentes rechazar, al mundo, si todavía te simpatiza, porque tu mente, no está siendo renovada, a la luz de la palabra, todavía te sientes, que eres participante, de este mundo, y eso no puede ser, mientras que la exhortación, mire, hay en Romanos 12, dos, volviendo, mientras que la exhortación, nos dice, no se conformen, el consejo, nos dice, transformense, no te conformes, conformes, transformate, por medio de la renovación, de tu entendimiento, los cristianos, no nos conformamos, al mundo, nos transformamos, a Cristo, de acuerdo, todos aquí, el cristiano, no se conforma, al mundo, se transforma, a la imagen, de Cristo, y Cristo, no es de este mundo, ni tú tampoco, los cristianos, entonces, tenemos este reto, mis hermanos, mire, muchos aceptan, el reto, de no conformar, ok Julio, yo acepto el reto, no me voy a conformar, este mundo, reto aceptado, sale, el challenge, Jesus challenge, no se creen, muchos aceptan, el reto, de no conformarse, al mundo, pero sin transformarse, ni renovarse, en su mente, como está eso, por lo que su intento, de no conformarse, al mundo, será en vano, será en vano, son los creyentes, emocionales, ahora sí señor, ya no me voy a conformar, a este mundo, pero no te renuevas, en tu mente, no lo vas a lograr, nunca, no lo vas a lograr, son los cristianos, emocionales, de que sirve, el deseo, de ser cristiano, y el título, si no hay una nueva, mentalidad, verdad que no, no sirve de nada, muchos dicen ser cristianos, pero no tienen la mente, de Cristo, entonces, es un esquema, es una apariencia, a los cristianos, en Efesios, Pablo les dijo, en Efesios 4, 22 al 24, mire lo interesante, que está este pasaje, Efesios 4, 22 al 24, les dijo, en cuanto a la pasada, manera de vivir, despojaos, despojense, libérense, del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, me ayuda con el 23, en voz alta, me ayudan, y renovaos, en el espíritu, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, dice el 24, según, creado según Dios, en la justicia, y santidad de la palabra, ya veo mi hermano, despojense, y renuevense, despojense, y renuevense, yo quiero renovarme, pero sin despojarme, ah no, como, no, es imposible, efectivamente, el reto consiste, en evitar, y dejar el comportamiento, y costumbres, de este mundo, en lo que antes, participábamos, verdad, así es, pero implica, también renovarnos, en el espíritu, de nuestra mente, aquí arriba, despojense, del viejo hombre, y renuevense, en su manera de pensar, ahí está la exhortación, a los ofensos, no puedes hacer una cosa, sin la otra, despojate, y renuevate, el viejo hombre, no puede ser renovado, no, ese se va desgastando, hasta desaparecer, y aún nuestro cuerpo físico, de carne, ¿cuántos vienen hoy, en un cuerpo de carne? ¿Todos? Todos, mire, aquí estamos, si, se va desgastando, también, hasta desaparecer, cuando saben, que este cuerpo, si, el día que yo fallezca, el día que usted fallezca, hermano, se va al polvo, ¿sí o no? Bien, muchos procuran, renovarse, transformando, solo lo exterior, como aquellos, que deciden, practicarse, una cirugía, verdad, corporal, para rejuvenecer, lo que por naturaleza, tiende a desgastarse, ahora escúcheme, lo voy a decir con todo respeto, porque a quienes deciden hacerse una cirugía, en el rostro, en el cuerpo, eso yo lo respeto, solo lo voy a usar como una alegoría, ¿de acuerdo? Eso es, lo respeto eso, bien, alguien que se practica una cirugía, puede lograr una apariencia diferente, en su cuerpo, pero no hay cirugía, para renovar la mente, renueveme el rostro, doctor, y de una vez, la manera de pensar, hágame nuevo, así como no, ni el mejor, neurólogo, puede hacer eso, ¿verdad que no? La mente, no se puede, rejuvenece, por un médico, no, no hay cirugía, para renovar la mente, todos aquellos que procuran renovar solo lo exterior, al final de sus días, su cuerpo de todos modos, va a envejecer, y terminará en el polvo, aunque su espíritu, no se irá precisamente con Dios, repito, todos los que se preocupan, por renovar solo lo exterior, su espíritu, no se irá con Dios, y su cuerpo se irá al polvo, pero aquellos que procuran, la renovación interior, vivirán por siempre, y aún su cuerpo, no quedará en el polvo, Pablo enseñó a los corintios, en la primera carta, 15, 52, que a la venida de Cristo, escuche esto, los muertos en él, resucitarán con cuerpos incorruptibles, y los que hayamos quedado, si todavía vivimos, nuestro cuerpo será transformado, gratis, a comparación de las cirugías, que son muy caras, y riesgosas, porque están en manos humanas, cuando quieren esta transformación, en su cuerpo, cuando Cristo venga, la vamos a tener, imagínese, un cuerpo que ya, el coronavirus, no le va a hacer, nada, ninguna bacteria, sabe usted, un cuerpo que ya, en el cielo, no va a haber bacterias, ni virus, interesante, ¿no? Así que, piénselo bien, mi hermano, cuando Pablo dijo, transformense, en Romanos 12, 2, es una palabra interesante, que usted y yo, conocemos desde la primaria, es la palabra, metamorfosis, mira que interesante, está esto, metamorfosis, metamorfo, es la palabra griega, donde viene metamorfosis, que significa, cambiar la naturaleza, esencial, esencial, no externa, no, no lo aparente, no, desde dentro, desde el interior, eso es la, una metamorfosis, el trasfondo de este verbo, es muy diferente, al de conformarse, transformarse, y conformarse, son dos cosas, muy diferentes, conformarse, yo le dije a usted, que es un esquema, un apego aparente, tiene una referencia, más especial, a aquello que es transitorio, mutable, e inestable, como lo es este mundo, en cambio, transformar, metamorfosis, es cambiar la naturaleza, esencial, mientras que conformarse, es tomar una forma, aparente, transformarse, es llegar a ser semejante, conformarse, forma aparente, transformarse, ser semejante, diferente, no, yo le pregunto, mi hermano, aparente, o semejante, a Cristo, que quiere usted, aparente, o semejante, semejante, no te hagas, a la forma aparente, de este mundo, transformarse, desde el interior, a la forma, y al carácter, de Cristo, que sabiduría, le dio el Señor a Pablo, no, para que tuviéramos, esta claridad, hoy, mi hermano, usted y yo, de los propósitos, de Dios, para caminar, el día, el día de hoy, entonces, usted ya me lo dijo, ya se comprometieron, con el Señor, aparente, o semejante, a Cristo, como quiere usted, yo quiero, semejante, ser transformado, es ser transfigurado, internamente, por la renovación, de los pensamientos, mediante el poder, del Espíritu Santo, metamorfosis, no se refiere, solo al cambio externo, sino también, y principalmente, al interno, uno de los más bellos, ejemplos, de la creación de Dios, para asimilar, la metamorfosis espiritual, que el cristiano, debe experimentar, día a día, hasta llegar a ser, a la imagen de Cristo, es la metamorfosis, de una mariposa, quiere verlo conmigo, si, tiene tiempo, tiene una hora y media, más o menos, listo, muy bien, gracias, no se crean, mire, una mariposa, para llegar a serlo, pasa por un proceso, muy importante, primero, un huevecillo, que la mariposa, deposita, detrás, o en la parte trasera, de una hoja, de un árbol, ahí está el huevecillo, imagínelo, es el creyente, nacido de nuevo, con el código, de la vida cristiana, en su interior, pero apenas, comenzando, a ser instruido, en la sana doctrina, número dos, una larva, o una oruga, visto una oruga, bien, que sale, seis días después, de haber sido depositado, el huevecillo, este es el creyente, que ha crecido, y avanza, en el entendimiento, de la vida santa, de la aplicación, de la fe, de aceptar las pruebas, y de perseverar en Cristo, ya salió del huevecillo, ya está creciendo, ya avanza, lento, pero avanza, no, ahí está, el gusano de Jacob, tercero, una crisálida, la oruga, vive ocho días, y si no fue devorada, por algún depredador, no se le parece, algo familiar, llegan las falsas doctrinas, y, pero aquel, que se supo cuidar, que se supo, si no fue devorado, por un depredador, bueno, comienza, a tejer la pupa, se llama pupa, y dura cuatro días, en tejerla, lleva tiempo, la oruga, así, empieza a tejer, su, su capullo, ahí para meterse, que se convertirá, en lo que se le llama, la crisálida, este es el cristiano, que ha entendido, el llamado de Dios, que anhela servirle, y cumplir sus propósitos, consciente, de que entrará, en un trato especial, para así cumplir, el plan de Dios, en un trato especial, ya no, ya no, parece que ya no avanzará, ya no, ya no irá donde quiere, tendrá que estar apretado, ahí en la crisálida, pero, pero viene un cambio, porque así lo dispuso el Señor, y ahí está dispuesto, metido ahí, en esa crisálida, que por voluntad propia, porque le fue puesto, el código aquí arriba, él empezó a tejer, la oruga, ella empezó a tejer, la crisálida, ella, cuatro días, número cuatro, una mariposa, la oruga transformada, sale después de ocho días, de metamorfosis, dentro de la crisálida, rompiendo cuidadosamente, esa red que tejió, ya que si rompe sus alas, morirá, el cristiano, que vive procurando, la renovación, de su entendimiento, día a día, ahora comprueba, descubre la voluntad de Dios, para su vida, en la cual vivirá, para agradarle a él, cumpliendo el propósito, para el cual, fue llamado, cumpliendo el propósito, para el cual fue llamado, ahí está la mariposa, ya saliendo, ya la está viendo usted, es una, un capullito así, pero las alas están como dobladas, y empieza, es algo increíble, porque usted puede tomar una mariposa, y por pura maldad, verdad, usted le puede hacer así, sin mucha fuerza, y usted le destroza el ala, la oruga transformada, entonces sale, cuidando no romper sus alas, este es el cristiano, que vive procurando, la renovación, de su entendimiento, día a día, ahora comprueba, descubre la voluntad de Dios, para agradarle a él, y cumplir el propósito, por el cual fue llamado, quinto, la mariposa, se reproduce, como unas, con una sola pareja, con una sola pareja, y cumple el ciclo, de su existencia, depositando los huevecillos, para continuar el ciclo natural, que Dios puso en ella, esta comparación, con el cristiano, no necesita mayor explicación, es el cristiano, que se renueva, de día en día, fiel, a la voluntad de Dios, invitando y discipulando a otros, en el camino, y en la voluntad del Señor, a este proceso, mi hermano, no se le llama, la conformación, de la mariposa, no es la conformación, porque la oruga, no busca adaptarse, a un molde ajeno, a su naturaleza, no, no teje la pupa, de manera aparente, realmente, la teje, realmente se mete, y la teje, y se encierra, sola, en el trato, que Dios, ideó para ella, y se queda en la crisálida, a sufrir un proceso real, de cambio, no toma un par de hojas de árbol, se las pega como puede, y se las, se las pega con alguna, resina del pino, verdad, y se arroja a ver si logra volar, moviendo así la espalda, a ver si las hojas se mueven, e intenta volar, no, si aún no tiene alas, es que aún su mentalidad, es de oruga, y por lo tanto, no podrá volar, la oruga, no se dice a sí misma, no necesito cambiar, o tener otra mentalidad, solo debo adaptarme a mi entorno, añadirme unas alas, y llegar hasta donde yo quiera, este es el creyente que piensa, que puede ser cristiano, sin necesidad de modificar, su manera de pensar, grave error, viviendo cómodamente, sin rechazar al mundo, y aceptando lo que no afecte, su religiosidad, al proceso se le llama, metamorfosis de la mariposa, porque metamorfosis, porque la oruga, sufre un cambio, es una naturaleza esencial, ella toma otra forma, es transfigurada internamente, y renovada en su código de vida, y este cambio de naturaleza interna, la afecta en todo, aún en su forma externa, no luce igual, una oruga, que una mariposa, no lucen igual, y no tienen la misma mentalidad, eso le sucede al cristiano, que se sujeta, al proceso de transformación espiritual, por la obediencia a la palabra de Dios, se le nota en todas las formas, de comportamiento, que Dios está cambiando su vida, mis hermanos, una pregunta, es correcto decir, que una mariposa, es una oruga con alas, por favor me responde, porque no, no, porque no es correcto, nombrarla a partir de lo externo, ya no es una oruga, es una mariposa, porque su naturaleza interna, y aún la externa, es muy diferente, a la de una oruga, su código de vida, ha cambiado, su mentalidad, ha cambiado, de arrastrarse, a volar, de arrastrarse, a volar, no es una oruga con alas, es otra cosa, de arrastrarse unos cuantos metros, a volar cuatro mil cien kilómetros, desde las montañas rocosas, en la Columbia Británica, en Canadá, hasta la Sierra Chincua, en Angangueo, Michoacán, en México, y de regreso, la mariposa monarca, las ha visto, cuatro mil cien kilómetros, un insecto así, de unas alas frágiles, acaso cuentan con alguna avanzada aerodinámica, traen turbo, el sistema de posicionamiento global, donde lo traen, en su nueva mentalidad de monarca, lo traen, el GPS, y viajan desde Canadá, hasta Michoacán, bien ubicadas, ubicadas, oruga monarca, no, mariposa monarca, ya no son orugas, ya no se arrastran, ahora vuelan, vuelan desde el norte, hacia el calor, salen en busca del sol, si no lo hacen, mueren, y aún muchas no logran llegar, debido a los embates del clima, en su viaje, pero prefieren morir volando, que vivir arrastrándose, una mariposa, prefieren morir volando, que vivir arrastrándose, para no perderse, huelen el polvo, de las mariposas anteriores, comen solo un tipo de flor, para que les ayude a producir, un olor venenoso de camuflaje, para alejar a los depredadores, y esa acción, es imitada, por otras especies, de mariposas, para también librarse, de sus depredadores, ¿quieres que te imiten? a obedecer su palabra, para que esta renueve mi mente, y ser un cristiano de verdad, tratar bien a mi esposa, a mis hijos, a la gente, consagrarme al Señor, servirle y servir a los demás, después de ver lo que hace, este pequeño y maravilloso, lapidoptero, me miro al espejo, y me digo, Julio, debería de darte vergüenza, ubícate Julio, no le abruman el ejemplo, de este insecto, ¿a cuántos? prefieren morir volando, que vivir arrastrándose, David le dijo, en su dolor al Señor, por haberle fallado, terriblemente, en Salmo 51 10, le dijo esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y, renueva, un espíritu recto, aquí arriba, Señor, toma mi corazón, y dame uno, como el tuyo, limpio, y renueva, mi espíritu, mi mente, que todos mis pensamientos, y mis deseos, sean nuevos, y agradables a ti, David escribió, este salmo, este clamor, pidiendo esto al Señor, porque sabía, que al ser renovado, en su mente, era la única manera, de vivir con un corazón, conforme, al de Dios, un hombre llamado, Nicodemo, deseoso de entender, como se entra, como lograr ver, el reino de los cielos, buscó a Jesús, para preguntárselo, y fue de noche, a buscarlo, como puedo llegar, al reino de los cielos, y Jesús le dijo esto, mi hermano, en Juan 3, 3, le dijo esto, te voy a decir la verdad, Nicodemo, ¿sabes qué tienes que hacer? tienes que nacer de nuevo, usted entiende eso, ser otro, nacer de nuevo, es ser otro, 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 dígale al que está a su lado, otro, quiero preguntarle algo hermano, ¿todos estamos aquí? ¿qué cree usted que sintió Nicodemo, cuando Jesús le dijo, necesitas ser otro, nacer de nuevo, usted cree que se habrá ofendido, piénselo, es ofensivo eso, es muy directo, señor para entrar al cielo, necesitas ser otro, ay, perdón, necesitas ser otro, nacer de nuevo, pero señor, ¿por qué tanto? ¿tanto? ¿sí? otro, puede usted imaginarse a un hombre de, ¿qué le gusta a mi hermano? 40 años, profesionista, con dos maestrías, un doctorado, con un coeficiente intelectual superior, con un empleo de alto rango, y muy bien pagado, una familia hermosa, y todo aquello con lo que el mundo, lo considera un hombre exitoso, y perfecto, pero no conoce a Jesús, ni tiene la menor idea, de cómo llegar a ver el reino de Dios, pero un día, se le acerca un cristiano, y le dice, necesitas nacer de nuevo, le va a decir el cristiano, ¿ya viste todo lo que hay en la pared? todos los títulos, y lo que yo he logrado, ¿cómo que nacer de nuevo? Transformarte, cambiar a la luz, de los mandamientos de Dios, es lo que necesita renovar tu mente, completamente, y entonces verás el reino de Dios, ¿usted cree que este gran hombre se ofenda? Ejemplo, otro, usted chocó su automóvil, y el choque estuvo relativamente fuerte, usted no tuvo la culpa, para que no se sienta así mal, el choque estuvo relativamente fuerte, usted observa el daño exterior de su carro, el frente, la cajuela, los costados dañados, el carro dio vueltas, y lo golpeó todo, pero le parece reparable, ¿verdad? No barato, pero reparable, pero al llevarlo al experto, al minero, ahí en la seguranza, él lo revisa todo, lo levantan, lo vende abajo, le revisan la suspensión, la plancha, el chasis, lo revisan de todo, que usted no lo ha revisado, porque usted no es experto, y el minero le dice a usted, es pérdida total, necesita otro nuevo, usted se va a ofender, se va a sorprender, y va a decir, perdón, no, yo voy a ir por otra opinión, ¿cómo que necesito nacer de nuevo? Por favor, yo, 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 no necesito ser otro, yo soy como estoy, y con todo lo que he logrado, en Romanos 7, 18, Pablo dijo lo siguiente, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no mora el bien, no hay nada bueno, mis hermanos, en nuestra naturaleza vieja, mala, y no regenerada, no lo hay ni le busque, y esta, no mejora, una pisa, cuando nos convertimos, cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nuestra naturaleza no regenerada, y mala, y vieja carnal, no mejora, tampoco cambia, tras muchos años de vida cristiana, consistente, de hecho Dios, no está tratando de mejorarla, más bien, la ha condenado a muerte en la cruz, y desea que la mantengamos, en esa condición, si en verdad creemos esto, esto nos librará, de una búsqueda inútil, de no buscar algo bueno, donde Dios ha dicho, que no existe, nos librará, de la decepción, de no encontrar nada bueno, en nuestro interior, sabiendo que no lo hay, nos guardará, del error, de consejos psicológicos, y psiquiátricos, que enfocan, todo en el yo, y nos enseñará, a ocuparnos, en el Señor Jesús, y en ser como Él, un ministro de la iglesia de Escocia, llamado Robert Murray, por allá por el año 1835, dijo esto, por cada vez que miras al yo, mira diez veces a Cristo, ese es el buen equilibrio, aún un buen yo, santificado, es un pobre sustituto, para un Cristo glorificado, y finalmente, después del consejo, mis hermanos, el pasaje de Romanos 12 2, nos revela el beneficio, de atender la exhortación, y obedecer el consejo, ¿cuál es el beneficio? al final de Romanos 12 2, no te conformes a este mundo, transformate, y que tu entendimiento, sea renovado, que tengas otra mentalidad, ¿para qué mis hermanos? para que compruebes, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, ese es el beneficio, comprobar, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué es comprobar? comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se refiere a descubrir, al no tener una mente renovada, al aferrarse a la misma mentalidad, humana, y al viejo hombre, no descubres, lo que Dios tiene para ti, no lo descubres, y tal vez muchos aquí, no lo han descubierto, comprobar, es manifestar, es descubrir y manifestar, el estilo de vida, apegado a los principios de Dios, el cual demuestra, que la mente ha sido, realmente transformada, comprobar es discernir, discernir, si tu mente está siendo renovada, entonces vas a lograr discernir, la voluntad de Dios, distinguir lo que es bueno, agradable, y perfecto, lo cual es imposible, cuando no se tiene una mente renovada, por la palabra de Dios, dejemos, 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 de ser religiosos, mi hermano, y avancemos, hacia la voluntad de Dios, que está ahí, disponible para nosotros, para descubrirla, pero por medio, de la renovación, de nuestro, entendimiento, la voluntad de Dios, es buena, porque demanda, solamente lo que es bueno, es agradable, porque demanda, solamente lo que complace a Dios, y es perfecta, por cuanto refleja, la misma perfección de Dios, y finalmente mis hermanos, cuáles, son las acciones, que nos impulsan, a renovar nuestra mente, cada día, y ser transformados, a la imagen del varón perfecto, cuáles, yo le voy a decir alguna rápidamente, acciones, que nos impulsan, a renovar nuestra mente, cada día, y ser a la imagen de Cristo, que crea usted, la oración, si o no, si, es imprescindible, para ser renovados, tu comunión con Dios, le pregunto, la obediencia determinada, a los mandamientos de Dios, si, vital para cambiar, los mandamientos de Dios, hacen sabio, al sencillo, hacen sabio, al que no lo era, los mandamientos de Dios, que tiene, que opina usted, la disciplina, que viene por las pruebas, eso nos puede ayudar, a ser renovados, por supuesto que si, desde luego, que eso no renueva, las pruebas, hay que aceptarlas, y salir victoriosos de ella, con la ayuda de Dios, aceptando lo que, el quiere de nosotros, en la prueba, asistir, asistir fielmente, a la iglesia, que piensa usted, también, también, por supuesto, que contribuya, nuestra renovación mental, asistir fielmente, a la iglesia, no deje de venir, mi hermano, no deje de congregarse, como muchos tienen, por costumbre, leer y comprender, las escrituras, que piensa usted, por supuesto, en la vía principal, que nuestra mentalidad, para que nuestra mentalidad, se pueda alinear, a la de Cristo, que, le repito, leer, y comprender, las escrituras, quiero invitarle, que lea un último pasaje, conmigo, está en Lucas 24, verso 44, mire que interesante, está esto, después de que Cristo, ya había resucitado, con sus discípulos, Lucas 24, 44, dice lo siguiente, Jesús aparece a sus discípulos, y les dijo, estas son las palabras, que os hablé, les estaba recordando, todo lo que les había enseñado, se acuerdan, va a venir el Espíritu Santo, para recordarles, todo lo que les he enseñado, porque vienen, pruebas duras, y viene un reto, de Dios para ustedes, ustedes van a iniciar, la iglesia, dice les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario, que se cumpliese, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, y en los salmos, ayúdenme a leer, lo que dice el 45, mire lo que dice, entonces les abrió, el entendimiento, para que comprendiesen, las escrituras, quien les abrió, el entendimiento, lo dice fuerte, Jesús, muchos interpretan, las escrituras, bajo su propia opinión, eso es muy peligroso, no lo haga mi hermano, busque la ayuda, del Espíritu Santo, y el consejo, de un pastor, cuando usted no entienda, algo, busque el consejo sabio, Jesús, aconsejó sabiamente, a sus discípulos, les abrió, el entendimiento, después de haber estado, con ellos, tanto tiempo, hasta ese momento, ellos abrieron, los ojos, y dijeron, se va a cumplir, todo lo que nos dijiste maestro, ya lo entendemos, Jesús, les abrió, el entendimiento, hacer que se abra, la mente, para entender, algo que no se entendía, eso significa, esto denota, mis hermanos, el asiento, de la conciencia, reflexiva, comprendiendo, las facultades, de la percepción, y comprensión, y de, y las del, y las de sentimiento, juicio y determinación, todo lo que está aquí, arriba en la mente, es abierto, para que las escrituras, entren a tu ser, a tu corazón, y digas, yo las quiero, yo las quiero obedecer, yo quiero cambiar, yo quiero ser renovado, ¿cuántos quieren aquí? Que Jesús, nos abra el entendimiento, como aquella bella, canción en inglés, verdad, abre los ojos, de mi corazón, oh Cristo, abre los ojos, de mi corazón, yo quiero verte, y fue hasta ese momento, que los discípulos, comprendieron, verdaderamente, el ministerio de Jesús, escuchen lo que le voy a decir, mi hermano, por favor, hasta entonces, fue que entendieron, el ministerio de Jesús, y les dejó en claro, cuál era su ministerio, para que lo comprendieran, completamente, y les dice, en el verso 46, ¿me ayuda? les dijo, así está escrito, primero les abrió, el entendimiento, ahora les voy a hablar, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padecía, se les estaba dando, el evangelio resumido, a sus discípulos, Julio, pero ellos ya lo sabían, ¿De verdad? ¿Ya entiende usted, todo lo que Dios quiere, para usted, mi hermano, a estas alturas, de su vida cristiana? Muchos creen, que ya lo entienden, todo, empiezan a razonar, ahora sí que, en su propio, opinión, y empiezan a resistir, la sana doctrina, Cristo les dijo, les voy a explicar, pongan atención, ya abrí su entendimiento, fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase, de los muertos, al tercer día, y que se, predicase en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos, de estas cosas, ustedes son cristianos, son cristitos, he aquí, yo enviaré la promesa, de mi padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis, sin vestidos de poder, desde lo alto, yo le pregunto a usted, mi hermano, no lo tome como cualquier pregunta, le interesa a usted, comprender real y totalmente, el ministerio de Jesús, porque vino él, porque murió en la cruz, porque está usted aquí, porque usted dice que es cristiano, usted lo comprende todo, le voy a preguntar, porque, le voy a decir, porque le pregunto, si usted lo comprende, porque prácticamente, de eso depende, nuestra salvación, nuestra renovación, nuestra perseverancia, y nuestra esperanza, en su segunda venida, para irnos con él, si su entendimiento, no ha sido renovado, y abierto, al conocimiento de Cristo, esto, este resumen, del evangelio, que les dijo a sus discípulos, usted y yo, necesitamos entenderlo, porque estamos aquí, en la iglesia, porque venimos, ¿a qué venimos? estamos siendo transformados, estamos cambiando, nuestra mente, está siendo renovada, o somos los mismos, nos seguimos arrastrando, ¿o estás dispuesto, a tejer la pupa, entrar en la crisálida, porque Cristo, quiere llevarte, mucho más allá, de cuatro mil cien kilómetros, y quiere que vueles con él, y prácticamente, lo vamos a hacer, y el que no tenga alas, ese día, cuando él venga, se va a quedar pegado, en la hoja de un árbol, y lo van a devorar, los depredadores, para ir a la conclusión, leemos Romanos 12, mi hermano, en la versión Dios habla hoy, si mis amigos de video, lo tienen que bueno, si no, no importa, yo lo leo en voz alta, Romanos 12, en la versión Dios habla hoy, una versión popular, de hace muchísimos años, mi hermano, hermosa, mire, dice así Romanos 12, versión Dios habla hoy, no vivan, ya, según los criterios, del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así, cambien su manera de vivir, y lleguen a conocer, la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, y lo que es, perfecto, cuando quieren esto, para sus vidas, mis hermanos, la vida cristiana, mis hermanos, es un proceso, aunque tenemos, una nueva naturaleza, si tú aceptaste a Cristo, de verdad, tú, si tú aceptaste, tú tienes una nueva naturaleza, pero aunque la tienes, aunque la tenemos, no adquirimos automáticamente, todos los pensamientos, y las actitudes buenas, cuando nos convertimos, en nuevas personas, en Cristo, no, 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 es un proceso, es poco a poco, pero si nos mantenemos atentos, a su palabra, siempre estaremos cambiando, yo le pregunto, mi hermano, para reflexionar, y orar, ¿nota usted un proceso de cambio, para mejorar, pensamientos, actitudes, y acciones, en usted, en comparación, con años pasados, ¿es usted mejor, que hace años pasados, a pesar de que el cambio, puede ser lento, ocurrirá, de todas maneras, si usted confía, en que Dios le ayudará, a cambiar, a ser transformado, renovando, su mente, cuando el bautista decía, yo quiero menguar, hacerme pequeño, cada vez más, hasta desaparecer, y que Cristo crezca, yo no quiero ser famoso, la vista no está sobre mí, está sobre él, cuando se quieren menguar, hasta desaparecer, y que Cristo crezca, ese es el punto, mis hermanos, amén, ¿quieres orar conmigo? ¿quieres cerrar tus ojos, y hacer esta oración conmigo? Y le señor, gracias por tu palabra, gracias, por invitarme, a no conformarme, a este mundo, este mundo señor, tiene una forma aparente, porque, que atrae la carne, y sus deseos, son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de este mundo señor, que atraen a las personas, que no creen en ti, y están inmersos, en esa oscuridad, sumergidos, y Dios este siglo, dice tu palabra, les ha cegado, el entendimiento, señor, yo no quiero estar a oscuras, en mi entendimiento, no quiero que se nuble, mi mente, quiero que sea aclarada, aun caminando contigo, tanto tiempo, como los discípulos señor, llegó ese día, en que te apareciste a ellos, y abriste su entendimiento, con su poder alzar sus manos, ponerse de pie, mis hermanos, y decirle a Jesús, abre mi entendimiento, puedes decírselo a él, abre, mi entendimiento, como lo hiciste con los discípulos, para que entienda, tu palabra, las escrituras, para que realmente, señor, yo asimile tu obra, ya sea que veniste, señor, cuanto te lo agradezco, no me la paso más que adorándote, dándote gracias, orando, buscando, y diciéndote, señor, quiero ser más como tú, pero quiero comprender más, señor, no a través de filosofías, no a través de doctrinas, que me llevan, a buscar el hilo negro, no, señor, quiero buscarte a ti, quiero ser como tú, quiero volar, prefiero morir volando, señor, que vivir arrastrándome, méteme en ese proceso, señor, en esa metamorfosis, en esa transformación, de mi vida, por la renovación, de mi mente, así como el Rey David, renueva un espíritu recto, dentro de mí, señor, pídeselo, mi hermano, y le señor, que mis pensamientos, sean nuevos, que mis deseos, sean nuevos, todos esos deseos, que he tenido, que no te gustan, que te ofenden, señor, con los que pequé, fuera, fuera todos ellos, señor, dame una nueva mentalidad, crea, le dijo David, crea, de la nada, el señor, puede crear una nueva mente, y darnos, y obviamente, esa mentalidad, la de Cristo, gracias, señor Jesús, porque ahora tenemos tu mente, está a nuestra disposición, tu manera de pensar, al examinar tu palabra, al asimilar las pruebas, señor, al venir a tu, a tu casa, adorarte, aprender de tu palabra, al buscar tu rostro, en oración, en todo eso, que nos demanda tu palabra, al obedecerlo todo, con amor, tú vas a hacer una obra, en nuestra mente, de renovación, que nadie más puede hacer, y seremos otros, de gloria en gloria, poco a poco, día a día, dejando atrás, al hombre viejo, y avanzando, hacia la estatura, del varón perfecto, gracias, señor Jesús, renuévame esta tarde, renuévame esta tarde, a la charla, Amén.